Esto no es Juego de Tronos, estamos en Melilla. Visitamos sus playas y hacemos una quedad y lista para visitar los mejores sitios haciendo muy buenos amigos. Aprovecho para visitar la ciudad, Melilla la vieja, con sus aljibes. Probar su gastronomía y sigo sin entender por qué tampoco conocía esta ciudad. Impresionante, saludos.